Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio El Prito y estamos estrenando el nuevo micro de Avermedia XLR que espero que se note mi voz mejor y más preciosa porque con este micrófono vamos a hacer, pues bueno, el nuevo podcast que tengo pensado realizar este es el primero de los cambios porque me tiene que llegar un brazo nuevo tengo que hacer una pequeña inversión en el tema brazo porque este, mirad que mal así que con esto no puedo estar y además quiero que el micrófono me caiga por arriba y este brazo es realmente corto, bueno os estoy contando aquí mi vida, mi historia pero es que me ha gustado un montón de configurar después de formatear el ordenador para poder tener esto y lo que no estáis viendo que tengo aquí que es espectacular este live streamer de Avermedia que es espectacular donde va conectado este micrófono XLR que si lo pudierais ver, bueno pronto lo podréis ver porque tengo que subir un par de vídeos mostrando este producto que es realmente espectacular y para lo que quiero hacer yo va a ser increíble es verdad que es bastante complicado así a priori de explicar todas las configuraciones pero lo intentaremos pero la noticia realmente importante donde está en el primer enlace en la descripción podréis verlo y es que Sony, atentos, no hablará de la futura Playstation 6 con Activision si es adquirida por Microsoft así lo podréis ver en el primer enlace en la descripción y es que atentos todos porque la noticia saltaba cuando ha empezado el juicio de la FCT de Microsoft os pongo un poco para que entendáis el proceso de esto, perdonad el juicio de la FCT sobre la adquisición de Activision Blizzard por Microsoft ha empezado hoy y Jim Ryan ha aparecido en el juicio en forma de vídeo como digo, hoy ha tenido esta importante primera vista en este sonado juicio contra Microsoft por su adquisición de Activision Blizzard y se espera que asistan varias personalidades importantes Jim Ryan no estará in situ pero ha aparecido en vídeo o aparecerá en vídeo y lo que se ya, por lo que respecta a Microsoft se espera el testimonio del jefe de Xbox Game Studios Matt Booty, que hablará sobre todo de los acuerdos con Nintendo Phil Spencer será interrogado sobre los intercambios de correos electrónicos también con Ryan y otras figuras relevantes así como la expansión de los videojuegos de Xbox en varias tiendas y otros nombres ilustres entre ellos Pete Hines de Bethesda sin embargo, lo que se espera eran las declaraciones de Jim Ryan y ya se va sabiendo algo, como digo, en el primero y en el segundo enlace en la descripción tendréis toda la información en nuestra página web que para no perderos nada, de verdad, coger el móvil y uniros al grupo de Telegram uniros a Discord y seguirnos en nuestro canal de directos donde se va a hacer va a haber un cambio espectacular dentro de las próximas semanas así que os espero a todos allí y dicho esto, pues bueno, la información procede de una transcripción de la vista, en el caso de la FCC contra Microsoft, como os he dicho en la que el jefe de Play Station ha respondido a las preguntas y según informa el periodista Stephen Totilo que es el periodista realmente que está informando de todo esto no os creáis esos falsos insiders y esa gente que se piensa que bueno, que está ahí en el meollo cuando realmente el que está en el meollo es Stephen Totilo que es el que está situ allí informando de todo ese es realmente el que tiene todo el valor de toda la información que nosotros estamos dando, ¿no? el fragmento de la entrevista se refiere a la actual asociación entre Sony y Activision y Jim Ryan informó de que esta asociación ha permitido a Activision explotar mejor las consolas, en particular con Call of Duty pero que esto tendría que detenerse en caso de que la compañía se uniera a los equipos first party de Microsoft lo que supone pues una desventaja pues bueno, una desventaja para Playstation, ¿no? según Jim Ryan ¿Qué consecuencias hay? En esencia, si Microsoft comprar a Activision Blizzard adquiriera Sony ya no podría compartir documentos confidenciales con la compañía especialmente en lo que respecta a las consolas en desarrollo y lo dice así simplemente no podríamos correr el riesgo de que una empresa propiedad de un competidor directo tuviera acceso a información confidencial y esto es algo que Jim Ryan y la EFTC consideraron importante para demostrar el posible daño causado a Playstation por la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft aunque este principio no siempre se aplica ¿Por qué, Prieto? Porque ya hay desarrolladores first party que publican juegos multiplataforma no hay más que pensar en Mojang con Minecraft, por ejemplo pero también, irónicamente, en Sony, en Sony San Diego y en Bungie que han decidido abiertamente seguir siendo multiplataforma a pesar de ser propiedad de Playstation como demuestra el reciente anuncio del juego Marathon o Marathon, o llamadlo como queráis así que no me vale lo que para mí me vale para ti no te vale ni al revés sinceramente no hay que ser pues bueno, tampoco hipócritas en este sentido ¿no? esta es la información que os puedo dar al respecto es verdad que, pues bueno, es importante que, bueno, las declaraciones son importantes y yo, sinceramente no sé cómo va a quedar todo este asunto al final si se va a probar si no se va a probar realmente no lo sé ¿no? sí que sé que ya es un tema que me cansa me cansa porque yo realmente leo en los comentarios y es muy triste leerlo y lo digo de corazón gente enfrentada por dos consolas que son dos auténticos ya no dos consolas dos compañías que son dos auténticas titanes y que no creo sinceramente yo lo digo de corazón como amante de los videojuegos no creo que una tenga algo que reprocharle a la otra y la otra tenga algo que reprocharle a la otra ¿no? sinceramente porque ambas compañías han actuado mal en el pasado o han actuado basado a sus propios intereses en el pasado y es lógico y normal que en la actualidad sigan sobre todo en intereses económicos pues luchando entre ellas pero la imagen que dan sinceramente es lamentable o sea si toda la vida del señor ha existido empresas que han sido adquiridas por otras empresas y nunca ha pasado nada cada uno ve lo mejor para pues bueno su sector o su compañía ¿no? que por ejemplo cuando llegó el gold de pago toda la gente decía oh se notaba o sea tú si pagabas los servidores del gold se notaban que valía la pena hoy en día vale la pena pagar los servidores son tan seguros o tan espectaculares como eran entonces pues no pero por ejemplo llegó playstation playstation 3 era gratuita el online llegó con playstation 4 la puso de pago y cada una van haciendo la verdad sus cosillas ahí y se van copiando las unas de las otras y van adquiriendo empresas y esto es así esto ha funcionado así la lástima es que luego las personas los jugadores los niños los adultos solo pueden comprarse una de las dos y tienen que elegir y esa es la lástima ¿no? a veces por dependencia económica no poder elegir qué consola comprarte y convertirte en un auténtico fanboy de una compañía porque no te puedes comprar la otra ¿no? ahí es donde reside el verdadero problema y es así y no toda la vida ha existido cuando tienes que elegir lógicamente tienes que elegir y tienes que elegir una plataforma en fin esto es lo que hay ahora mismo espero que os haya gustado la información como siempre en la página web tendréis todo todo gracias por estar ahí espero que os guste este nuevo sonido y todo lo que vaya a venir a partir de ahora